Soy solidero, hielo y humero, como la cumbia y como la guaracha, gente la baila, haciendo duela, a tu santuza como para la gana. De ilusición, de tono y alma, de mi corazón, de mi vida de pasión, la música que me dice, un guión. Soy solidero está el que te pone a bailar, el vende y se riza, pues la risa va a brillar. El ritmo, una canción, él es el ambición, el cual dice que garantiza, pisa llena que armoniza. La raza con la raza que suene, el electrocubia y el sax se encargará de conectar y amplificar. Esa es mi canción, movimientos a mi dedo, que se lleva en la sangre, tu robo, tu color. Grupo, lo haremos. Tomando los arrugos, para cumplir los barrios, el tron de 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 los barrios. Soy solidero, quiero el tron de los barrios, el tron de los barrios. Y el tron de los barrios, 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 el tron de los barrios. ¡Suscríbete al canal!